Con 13 votos a favor fue aprobado en el segundo debate por el Consejo de Valledupar el proyecto de acuerdo para adicionar recursos al Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Fonbisocial, por el orden de los 1.500 millones de pesos. Gestionamos ante el programa de mejoramiento de barrios que tiene el Ministerio de Vivienda para el país y logramos entrar en más o menos cinco ciudades que logramos jalonar recursos. El concejal Alex Pana, ponente del proyecto, explicó que los recursos incorporados serán invertidos por Fonbisocial en el proyecto de mejoramiento integral del barrio Nuevo Milenio, que incluye intervención en vía, servicios públicos, reasentamientos y áreas de esparcimiento y recreación. Se aprobó una adición presupuestal de más de 1.500 millones de pesos para completar un total de más de 7.000 millones que van a ser destinados al mejoramiento integral del barrio Nuevo Milenio en un área de 10,5 hectáreas, 391 predios para beneficiar más de 1.500 familias de este sector de la ciudad. Por su parte, el concejal Jaime Bornaceli se refirió sobre la importancia de este proyecto, máximo cuando el sector de Nuevo Milenio fue escogido, al lado de 24 barrios en igualdad de condiciones en todo el país, para la ejecución de esta iniciativa, en convenio con el Ministerio de Vivienda. El presidente de la Corporación, Iván Luque Smindiola, sostuvo que los recursos incorporados hacen parte de un convenio con el Ministerio de Vivienda por más de 7.000 millones de pesos, donde el municipio aporta 1.500 millones y el Gobierno Nacional 5.600 millones de pesos.